¿Y con el INDEC qué pasa, Magdalena, con el INDEC? Bueno, todos los ex empleados del INDEC se rasgan las vestiduras cuando ven los números. Además, cuando vas al supermercado y compras lo de siempre, te das cuenta que hay un aumento sustancial, entre el 18 y el 20%. ¿Por qué nos mienten así? ¿Por qué? ¿Quién es que nos miente así? Alguien, tiene que haber una mano negra, ¿y quién es que nos miente así? Es terrible. ¿Quién es? Guillermo Moreno. Es el que armó todo este sistema de mentiras en el INDEC. Pero aparte están haciendo una cosa muy grave, Mirta, porque están tocando los índices desde el mes de enero del 2007. Y muchos de los patoteros, porque tengo más fotos que las que tenía, que por una gentileza... Aquí tengo una, mire, se la voy a mostrar, porque yo lo tengo. Bueno. Eso no está mostrando. Gracias. 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 Gracias.